La condición se invierte y después con el resultado opuesto por ahí uno opina diferente, pero son 180 minutos y creo yo que jugar primero de local tiene sus ventajas y tiene también sus desventajas, así que lo mismo que cerrar de visitante tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. No tengo una preferencia, se dio así por la condición de ventaja en el torneo, así que así será. ¿Y lo que otro me preguntaste? ¿Cómo viven las preias? No, tranquilos, con total naturalidad y vuelvo a repetir lo mismo le decía recién a Diego delante de ustedes, es motivo de felicidad estar en una final, no tiene que ser un motivo de una presión, lógicamente él quiere ganar, yo quiero ganar, está claro, pero tocarlo con naturalidad y tratar de hacer el trabajo como él lo viene haciendo, como yo lo vengo haciendo y Dios diría. Yo en la conferencia de prensa voy a repetir lo mismo que vengo diciendo cuando me preguntan esto, creo que Atlas es un gran equipo, está muy bien estructurado y por ese motivo no solamente alcanzó la segunda posición en la liga, sino que ahora está en la final. Cada equipo y cada entrenador decide cómo quiere jugar los partidos y yo soy muy respetuoso de eso, entonces la estrategia de Diego será la que él crea conveniente para el partido y la mía será la que yo crea conveniente y después es fútbol, veremos dentro del campo de juego en los 180 minutos cuál de los dos equipos se pudo adaptar mejor a las circunstancias del juego, entonces nosotros, yo no quiero hacer un juicio de valor de cómo juega el rival, sino nosotros tratamos de cuando los equipos jugando igual a igual, tener una estrategia, cuando juegan igual a igual defendiendo también tener una estrategia, o jugando igual a igual atacando, porque todos los equipos jugando igual a igual, entonces yo no diría que el sistema de juego del equipo es solamente defensivo, porque si no no se puede llegar a una final de un campeonato, así que veremos cómo se presenta el partido, qué va a plantear yo mañana, qué voy a tratar de contrarrestar yo, el que va a tratar de contrarrestar, y ahí veremos, mi respeto es absoluto, insisto, porque no me gusta calificar, inclusive mirá, te digo, y que vale la pena para redondear la respuesta, para mí el fútbol no se divide en ofensivo y defensivo, se divide en los equipos, juegan sistema de juego, y los que juegan más intuitivamente, y Atlas tiene su sistema, y nosotros tenemos el nuestro.